sentir donde quieras, la música hay que sentirla dentro de este corazón para que tu dientes entiendas lo que en la vida puedas sentir en esta vida tienes que vivirla, cada sentido que das cada sonrisa que das hasta las personas puedes entender cada sentido que sientes, cada persona se siente presente tu puedes sentir en la música un nuevo sentido para poder seguir y sin parar puedes entender que en la música te puedes expresar cada momento que doy, cada sentido, cada sonrisa que sale de mi latido es un fuerte corazón que se expresa en esta vida me da vueltas la cabeza con un tequila de ron puedo sentir y cada parado puedo cantar toda la noche porque yo sé que con un ron puedo mi voz puede impactarte cada momento, cada instante puedes sentir todo lo que siento en esta vida puedes sentir cada sentido en esta vida puedes vivirla un latido, un latido del corazón no te dice que pares, tienes que seguir y yo te digo una sonrisa a las personas para que puedan entender este son y esta canción tienes que cantarla con todo para que puedas entender que en este coro tienes que cantarla, tienes que sentirla en esta vida es como un coro una nueva melodía corre por mis venas y entre mis mentes entre mis manos puedo sentir cada caricia que tú me das porque nada puede parar lo que siento en este corazón está presente